1993, comience a 33 MHz, en Trionica aproveche esta oferta, computadora 386 a 386 nuevos pesos mensuales. Esta oferta incluye monitor color VGA, procesador de 33 MHz, 4 megas en RAM, disco duro de 80 megas, cómprela por teléfono, entrega inmediata en toda la república. Su empresa y usted son más eficientes en Trionica.